En la Cuarta Transformación, los recursos públicos son para el bienestar del pueblo. Aprobamos la Ley de Austeridad Republicana para acabar con los excesos en el gobierno. Los servidores públicos ya no podrán asociarse con empresarios para hacer negocios privados ni podrán intervenir para contratar a sus familiares como personal de confianza. Las y los diputados de Morena construimos esperanza.